Esta es la salida de los jugadores, está a punto de empezar este clásico que puede decidir muchísimas cosas. Sí, siempre es especial ese tipo de partido, la última victoria de la alineación de ambos equipos. Primero los de casa, Arela en portería, en defensa Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, vamos a ver el clásico 4-3-3 en el celular y luego no jugó en Madrid. Vamos a ver qué pasa, ahí tenemos a Benoit Bastiel con estos hombres, el OM, Pelé en portería, vamos a ver un 4-2-3-1, Sakai Rami, Rolando en defensa, doble pivote, formado por nada más de cualquier otro equipo. Y no fue el Paris Saint-Germain, ha empezado el clásico, que recupera, juego embarullado, Payet que deja para Amavi, Amavi que la cuelga, balón que pasa de largo. Vamos a seguir esta acción. Sí, cuidado porque Ocampo cede este balón. Lo veamos hacer siempre estas arrancadas, estas carreras, la falta grande de Florotto va sobre Neymar. Bueno, 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 esto no lo esperaba. Alves que prepara al centro, deja para Mbappé, que encara a Mbappé, que busca al centro, será servicio de córner. Eléctrico total de momento este clásico. Ahí lo vemos, cómo encara. Bueno, ahora sobre Neymar, Neymar mira a Cavani, Cavani que se sitúa en el punto de penalti y falla aquí Neymar. Perdiendo este balón en una jugada de sub. El pase profundo a Amavi, recupera otra vez y acaba de marcar. Aquí lo tenemos. El chaval acaba de marcar, Mbappé acaba de romper la portería. En estos primeros minutos se adelanta el Paris Saint-Germain, el clásico. Sí, y se adelanta gracias a un hombre que hemos mencionado muchísimo desde el inicio del partido. Kylian Mbappé, el que no había marcado desde hace cinco partidos. Hoy se ha despertado el instinto predator de la joven. Levanta a Rudi García, serio, muy serio. Ahí lo vemos a Rudi García. Un empate a dos con un buen equipo, con Debussy, con Eden Hazard, con el colectivo del Marsella contra las individuales del PSG. Es un poquito reductor, pero lo presentan así. Para Lo Celso, otra vez. Para Alves, que ahora sí busca a Neymar. Se ha adelantado, ha subido mucho más arriba que Sakai. Le ha ganado la partida. Ahí lo vemos cómo se acerca, cómo gana posición. Y casi, casi coge a contrapié a Pelé. Sí, y en un registro poco habitual por parte de Neymar, el que se siente a... Sakai abriendo para Zambuanguisá. Apertura, deja muy bien ahora el balón. Cuidado con Sakai, que buscará el centro. Ahí lo tenemos. Medido Campos, que no llega por muy poco. Salida ya de Lo Celso para Dani Alves. Mbappé, Mbappé. Mbappé sirviendo. Se lo devuelve con túnel incluido Neymar. Mbappé que busca posición de tiro, no le sale. Segundo intento por parte de Lo Celso. Y el balón que mansamente se va a la... Para Gavio, Gavio que imprime velocidad. Deja y en gol en propia portería. Ha tocado Neymar. Y gol en propia portería de este hombre de Rolando. Mala suerte, pero Casilla primera, dos. Casilla segunda, cero. Sí, y el Olympi de Maseya, pues que ahora tendrá que hacer todas las competiciones. Neymar envía este balón, intentando sorprender este bosque de cabezas, pero rápidamente... Bien, para Pallec sale Luis Gustavo. Hay espacios, lo Campos que ha recibido un buen regalo. Ahora vamos a ver muchas tarjetas amarillas, vas a ver. Ahora es para Diaga, que elimina a Zambot. El control para Neymar. Cuidado con Neymar, que se atreve desde aquí. Y... Qué disparo que ha cogido absolutamente desprevenido a Pelé. Ha tenido mucha suerte Pelé, porque si esto iba adentro, iba adentro. Estaba vencido ahí el portero suplente del Maseya y Sagueola, el portero del París. Pues de esta manera no va a ser ningún problema para Sagueola. Cuidado, ahora puede ser, ¿no? A Mavi, que tiene el punto de mira bastante desviado en este lanzamiento que ha buscado justo ya en el 40. Ahí lo vemos. A ver, Pallec impactando este balón muy largo. Gammy, jugada ensayada sin duda. Zambot, sin problemas, atrapa a Sagueola. Estamos viviendo el duelo 93 del clásico entre el Pallec. Aquí tenemos Cavani, deja pasar. O, balón que pasa para Neymar. Neymar que busca el disparo, no lo encuentra, se complica la vida. Es lo que le sobra, es lo que le sobra a Neymar. Estas jugadas las tiene que resolver de otra manera. Agabio sigue en el suelo. Entre los tres paros del Maseya y todavía no ha marcado el Olimpí de Maseya. 18 por delante del OM con 17. Y el mundo da oportunidad para Tomé. Tomé que se escapa, que bien lo hace. Levanta este balón con una. Mbappé se sale, engaña. Esto se llama engañar. Vuelve a engañar. Doble engaño, servicio que iba para Neymar. Pero realmente está, bueno, parece que está enchufado a la corriente. Hay que lo saca todavía más lejos. Aquí acaba la jugada ensayada. Reinicio con este balón profundo. Agabio grita y atrapa. Lo hemos oído desde aquí a Gavio con este grito diciendo, para mí este balón es mío. Y ya me le añade. Se escapa de momento. Continúa ganando campo. Ahí se le acaba servicio. Media vuelta. Olazo. Qué media vuelta. Bueno, como si realmente estuviera enganchado a un pivote. Ha dado la vuelta y Cavani ha marcado otro. Suma, suma y suma. Qué buen gol. Qué buen gol por parte de Edison Cavani, el que no había tocado mucho la pelota. En la primera parte, hazaña de Neymar en su banda izquierda. Elimina dos, tres jugadores. Pues ha hablado con Neymar y parece que está dando sus frutos. Cuidado ahí, cuidado ahí con esta entrada ahora. Porque Pahí ha quedado fuera de combate. Lo ha visto Benoit Bastien. Creo que es Las Diarra. Entre los candidatos al remate. Balón abierto. Jugada ensayada. Luis Gustavo. Fuera. Lo ha intentado Luis Gustavo. No entrar en el partido, pero más o menos maquillar este 3 a 0 que señala el marcador. Estaba solo y con muy buenas opciones. Aquí tenemos este disparo de Luis Gustavo, que le da un poco mal. Vamos a ver quién es el sacrificado. No le ha gustado mucho. 18 partidos por una referencia de al menos dos goles. Impresionante. El cabezazo a Guevara con muchos problemas. Parecía que el cabezazo de Rolando si va afuera se desespera. Como quizá está mostrándose una memorable temporada. El lanzamiento para otra vez Rolando. Ahí hay Dani Alves. Servicio. Vamos a ver esa media vuelta. No es lo mismo la media vuelta de Cavani que la media vuelta de Sansón. Está claro, ¿no? Ha quedado muy claro por lo que hemos visto hoy. Sí, pero estaba un poquito más viento. Cuidado al contra. Aquí hay todos los espacios del mundo. Todos los espacios del mundo y no lo ha sabido aprovechar a velocidad. Número 10. Velocidad abriendo hacia la banda, buscando a Cursava que falla aquí en este centro. Ahí lo vamos a ver de nuevo cómo la jugada dobla por la banda. Saj que busca el centro. Me gustan los disparos. 7-11. Eso no quiere decir que hayan ido en la dirección Buenegos de mañana. Pero que ya lleva 6 goles esta temporada en la Liga Quintero. Pues el lanzamiento, el rechace por parte de Cursava y ahora le toca al lanzador de Cornes, Apayé. Ha recibido un golpe de Marquinhos y luego se ha devuelto. Acaba de entrar al terreno del juego. Y aquí amarilla para Alves. Amarilla para Engier. Y Alves no sé por qué se mete en todos los jaleos. Lo que te comentaba también al principio del partido es que se mete en todos los jaleos. Engier pues que se lleva la tarjeta amarilla. Y vamos a ver aquí, mira. Engier se va, cae, se enfada. Mota que saca esta pelota buscando. Cuidado porque aquí Neymar ha dejado la mano. Ha recibido un golpe de Zambos, sí. No de Zambos, no de Saj. Pero ha dejado la mano, le ha dado un golpe, un codazo parece. Pero de momento el que está en el suelo es Neymar. Otra vez Neymar en el suelo. Doliéndose. Bueno, vamos a tener la calma. Y para él, para él. Porque lógicamente él se había planteado el 2018 como su año del cambio, como su año de la Champions, como su año del Mundial. El 2018 era, o es, vamos a hablar en presente del año mágico. Aquí lo tenemos, justo cuando pisa aquí el tobillo se le duerce. Vamos a ver. La jugada de Payet. Payet profundizado para Engie. Engie que gana posición. Y no consigue marcar porque este hombre, aquí, esta veteranía llamada Thiago Silva, ha salvado desde... Lo deja para Saj. Saj que pierde Draxler. Deja este balón para Di María. Fuera. Lo ha intentado Di María con este toque sutil. Ay, perdona, eh. Cuidado, Engie. Fuera de juego. Silva. Engie que le hace un túnel después de una ruleta y será córner. 90 en estos instantes. Es cuanto de más. Lo sabremos después de esta repetición. Uno contra uno lo gana Tobin que busca muy bien el cuidado que se ha hecho daño. Di María. Di María que envía. Y a punto ha estado de acabar y de marcar el cuarto aunque Silva al colegiado. Esto ya no valía. Y esto se va a acabar. Explicaciones que pide Di María. Ahí tenemos la victoria. Una jornada redonda para el equipo de Unai Emery. Perfecta. A ver lo que pasa con Neymar. Eso es la preocupación del momento. A ver cómo se siente el astro brasileño, el país de Germán, que eliga 50 partidos sin conocer la derrota en el baque de los principios.